Que horrible ser mamá, que horrible Desde levantarme temprano para llevar estas ojetas a la escuela Y que no se quieran levantar No nos queremos levantar, yo tampoco cabrones Yo tampoco, estamos en esto juntos No mames, vestirlos es como pelear con un pulpo wey Pinches chavos del 8 wey, metes una manga y sacan la otra Estoy estirando el cuello de la playera de mi hijo Pon dura la puta cabeza Mi niña pobrecita un mes sin peinarse wey Te lo juro que lo intenté wey Pinche coleta bien moderna de un lado Papá si no es, diles que te robaron la otra y que eran 2 La entrada es a las 8 Llegué 8 con 2 minutos Y la maestra no quería dejarlos pasar wey La entrada es a las 8, chinga tu madre Son 2 minutos no mames, que se supone que voy a hacer Volver con ellos a la casa estas pendejas wey Te toca cuidarlos a ti chingale